Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Honor Magic 4 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Pantalla y Brillo. Y aquí más abajo pulsamos la opción Tamaño de texto y de visualización. Y aquí podemos cambiar el tamaño de texto y también de visualización. Bueno, después de eso, si salimos de aquí, podemos ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.